Emociones arden dentro de mí Recordándome de tus ojos Si no eres tú no es nadie más Te necesito más Oh, girl, you're a criminal Took my heart and all my love Then use it like a ransom Oh, girl, when me would I go Cause deep inside you know I'm hurting I can't take it no more Eres tú pasándome Despidiéndote Ya no sé qué hacer Yeah Listen, baby girl, now it's nice to meet ya But all you gave me is la vida loca Extrañándote en mi cama Las memorias de ti No las puedo sacudir Oh, girl, you're a criminal Took my heart and all my love Then use it like a ransom Oh, girl, when me would I go Cause deep inside you know I'm hurting I can't take it no more Eres tú pasándome Despidiéndote Ya no sé qué hacer Yeah Cambias como las estaciones Te fuiste y no me dejiste Ahora llorando afligado Pensando en tú y yo Tú y yo Inside Tú y yo Tú y yo Tú y yo Girl Listen, baby girl, now it's nice to meet ya But all you gave me is la vida loca La 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah